Primero lo voy a dejar que la vean porque es impresionante. Estamos en Honduras. Nota vos este recorrido aéreo que te va a ir mostrando cómo le dieron fuego a los contenedores, señores. Así como la escucha. Y usted va a decir, uno, dos. No, 62 contenedores de fruta de una filial de una empresa transnacional estadounidense fueron quemadas en algunas poblaciones rurales del litoral atlántico hondureño en el marco de las protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández.